¿Cómo se inaugura el jueves 13? Se inaugura el 13, el jueves 13, y para el 14 está previsto ya el comienzo del funcionamiento de la nueva terminal de ómnibus. En este momento estamos ajustando con la empresa, digamos, concesionaria, todo lo que tiene que ver con el horario preciso de comienzo de funcionamiento en la nueva terminal. Esto quiere decir que hasta determinada hora, los ómnibus que arriben o partan, lo van a seguir haciendo de la terminal vieja. Y a partir de la determinada hora que establezcamos, que justamente es lo que estamos ajustando con la empresa y seguramente sea en la mañana, a partir de esa hora que determinamos, y que obviamente vamos a hacer público para que toda la población sepa, a partir de esa hora ya los ómnibus que partan y que arriben ya lo van a hacer a la nueva terminal. Eso va a ser para el viernes 14, y como les decía, la hora la estamos terminando de ajustar, seguramente va a ser en las horas de la mañana. Como comentaste tú mismo en algún momento, los ómnibus que van a localidades pequeñas y que utilizan hoy en día, obviamente, la terminal, ¿se va a continuar con esto o va a ser derivado todo a la nueva terminal? Sí, todos sí o sí van a tener que pasar por la nueva terminal. Esa es una condición, digamos, así está planteado en el pliego de licitaciones, y la Intendencia tiene que garantizar que todos los ómnibus de transporte colectivo, digamos que no los urbanos, sino los suburbanos o interdepartamentales, sí o sí van a tener que pasar por la nueva terminal. Algunas empresas de transporte colectivo nos están planteando la posibilidad de hacer una parada en la vieja terminal, previendo sobre todo la proximidad de la vieja terminal con el hospital, y ya que hay muchos ciudadanos del interior, vecinos de paisanos del interior, que toman esos ómnibus justamente para poder llegar al hospital, lo que estamos pensando es la posibilidad de que aquellas empresas que así lo soliciten y que les interesan, tengan la posibilidad, luego de hacer el toque en la nueva terminal, puedan continuar su recorrido hasta llegar a la vieja terminal para allí sí descender el pasaje que eventualmente pueda ir hasta el hospital. Lo mismo a la salida. Esta es una opción, digamos, que hemos abierto a las empresas y que algunas ya nos han planteado su interés en hacerlo de esa manera, otras no lo van a hacer, así que va a depender un poco de cada una de las empresas. Pero la Intendencia está planteando la posibilidad de que sí aquellas que lo deseen van a tener la posibilidad de, después de hacer la pasada por la nueva terminal, llegar hasta la terminal vieja para allí bajar el pasaje que eventualmente pueda ir para el hospital.